Como parte del desarrollo urbano y en pro de la imagen urbana precisamente de las vialidades, estamos desarrollando las actividades de lo que es pintura en guarniciones y delimitación de cajones para el estacionamiento en vía pública de los automóviles particulares. Aunado a eso, también vamos a desarrollar el proyecto de Cebratón Vial. ¿En qué consiste este proyecto? Es una incentiva con asociaciones, alumnado, público en general y propios miembros del ayuntamiento de participar en pintas temáticas en los cruceros viales y peatonales. ¿Para qué es esto? Para que la gente sienta que el espacio es de ellos, porque las vialidades son de las personas y principalmente de los peatones. De acuerdo a nuestra pirámide de movilidad, tenemos como primer lugar al peatón. Es por ello la importancia del ayuntamiento y de la dirección de desarrollo urbano en llevar a cabo estas pintas con temáticas. Se llama Cebratón porque obviamente van las líneas como si fueran cebras, pero también va, como les comentaba, la temática de pintarlos de algunos ciertos colores y formas, obviamente para que sea más atractivo para la ciudadanía y con ello concienticemos el uso del cruce en donde debe de ser, que son los cruceros peatonales. Este proyecto se va a llevar a cabo en primera instancia, en primeros cinco cruceros. El primero es al lado de Palacio Municipal, sobre la calle José Dolores Pérez, que intersecta con Palacio Municipal. El segundo en la calle Luis Cabrera, a la altura de Independencia, en ese crucero vial que podríamos mencionar atrás de la parroquia. Y los otros tres van a ser alrededor de escuelas primarias, en sus accesos principales. Ávila Camacho, Ruiz Cortines y la primaria anexa. Van a ser en diferentes horarios. Aunado a ello, vamos a tener cierres viales en primera instancia para que se pinten estos cebratones y en segunda, pues para que también se sequen y ya puedan hacer uso los usuarios de estos.